¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a Cities Skylines After Dark. Vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Vale, esto no es nada. Y veamos. Recordemos que en el último episodio lo que hicimos fue optimizar un poco el tema del tráfico y demás. Estuvimos ya construyendo el tema de la zona residencial gigantesca, esta de aquí. Y bueno, hicimos esta ampliación, la cual está saliendo genial, está todo muy bien. La ciudad sigue creciendo a buen ritmo, el beneficio también sigue creciendo bien. No es exagerado. Pero bueno, seguimos con Superávit, que es importante. Y lo que vamos a ampliar es una zona... Necesitamos ampliar industria, pero voy a hacer industria de oficinas. Vamos a intentar mitigar un poco la polución. Y como voy a aprovechar zonas aquí que están cerca de población, lo que voy a poner son zonas de oficina. Para mitigar un poco la demanda de industria que tenemos. Así que bueno, voy a aprovechar esta zona de aquí. Aquí lo que hay es un tráfico de narices. Dicho sea de paso, voy a acelerar el tiempo. Y vemos que aquí lo que hay es un tráfico brutal. ¿Por qué? Porque se unen las dos intersecciones. Los coches que vienen por aquí solo tienen un camino, que es este de aquí. Vale. Vale. Estoy examinando esto, porque aquí hay bastante tráfico, bastante cola. ¿Por qué? Porque hay un cruce doble de salida y entrada. Y aquí la salida... No, la salida aquí es eficiente. Eso no es problema. El problema es la entrada, por lo que veo. Bien. Veamos. ¿Y aquí? Vale, vale, ya está. El problema es que aquí no hay entrada, entonces. De acuerdo. Vamos a hacer una entrada de tráfico. Vale, aquí es que no entra el tráfico. Vale, el tráfico que podría entrar por aquí, en lugar de entrar por aquí, está bajando y está entrando por aquí. Por narices. Vamos a darle también una entrada aquí. Desde la autopista directamente. Que es aquí. De... Vamos a hacerla solamente de un carril pequeño. Bien, desde aquí. Hasta aquí. Ese es el tema. Que ya puede entrar el tráfico directamente. Muy bien. Se va a generar una cola seguramente a la autopista. Pero va a ser de este carril solamente, así que no va a afectar al tráfico general. Los otros van a seguir abiertos. Pero bueno, como veis, mucho tráfico empieza a tomar esta salida. Es que estábamos forzándolos a directamente entrar por aquí. ¿Veis? Tenían que coger este desvío. Salirse aquí. Incorporarse. Y entrar por aquí. Para entrar a la zona industrial. Ahora, le estamos dando también acceso a entrar por aquí. Vale, y si quieren salir... Esta de aquí es la entrada. ¿En la entrada? ¿Dónde está? Vale, es aquí también la entrada. Vale, perfecto. Como digo, se va a generar aquí algo de cola seguro. Pero bueno, va a estar más o menos mitigado por el tema ese. Bueno, la demanda industrial y la demanda de comercio está creciendo muchísimo. Así que vamos a empezar a construir lo que me interesaba. Bien, va a ser aquí. Vamos a aprovechar este hueco de aquí. Vamos a crear aquí una zona industrial, pero una zona comercial. O sea, de oficinas, ¿vale? Así que vamos a poner calles pequeñas. Tal que así. Otra aquí. No puedo. A ver si me deja... No. Ahí no puedo enlazar. Porque dice que está cogiendo... Bueno, ah, perdón. Porque esa es la carretera de... Bueno, claro. Es la vía de... Del puerto. Vale, entonces lo vamos a hacer así mismo. Bien. Con eso me apaño. Vamos a poner agua, que seguramente aquí no hay agua. Efectivamente no había agua. Ponemos el agua. Bien. Luz tenemos sin problema. Vamos a poner aquí zona de oficinas. Todo esto de aquí. Va a ser oficinas. Vale. Otro más. Otro, 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 otro. Eso es. De eso se trata. Perfecto. Muy bien. Yo creo que con esto cubrimos más o menos la demanda que tenemos ahora mismo. De zona industrial, de trabajo. Vamos. Voy a poner esto también. Vale. Pero yo creo que con esto ya nos apañamos. Y aquí voy a poner... Voy a determinar esto ya de trabajo normal, ¿vale? De la petrolera. Bien. Comercial. Tenemos demanda comercial muy grande en este momento. Y tenemos aquí el núcleo comercial inmenso. Pero tenemos aquí un hueco preparado para ello. Así que vamos a poner comercio grande aquí. Voila. Y otro grande aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí otro grande. Bien. Con eso yo creo que cubrimos más o menos lo que necesitamos. Y voy a poner uno pequeño aquí en esta esquina de acá. Y otro pequeño. Ahí también. Que he visto un hueco. Y aquí también que he visto otro hueco. Es curioso que hay huecos que no se han llenado. Por el motivo que se nos han llenado. No sé bien por qué, la verdad. Pero bueno. Vale. El comercio está creciendo. Bien. Ya hemos suplido las demandas que tenemos de la ciudad en este momento. Así que vamos a pensar a ver cómo podemos optimizar un poco el tema este. Veamos. El tráfico va bien. Como vemos el tráfico va muy fluido para lo que es este juego. No va nada mal. Cola siempre va a haber, ¿vale? Pero como veis, todas las intersecciones que hicimos el otro día más o menos ayudan a aliviar bastante el tráfico. Y aquí la caravana sigue surgiendo, claro. Porque aquí tenemos el temario este. Este de que se queja. Hay pocos servicios. Hay pocos servicios. Vale, bueno. Voy a revisar. Uy, la. La educación la tenemos fatal. Vale, vale, vale. O sea, vamos a solucionar el tema de la educación primero. La primaria. Buah, tenemos un déficit inmenso de educación primaria. Vamos a poner aquí una escuela. Y vamos a poner aquí otra escuela más. Buf. Hace falta muchísimo colegio en este momento. Vamos a poner aquí otro. Y vamos a poner aquí. En este hueco de aquí creo que voy a poner otro. 4.200. Y sigue. Y seguimos necesitando más. Y en esta salida de aquí creo que voy a poner otro. Bien. Vale. Hace falta todavía más. Así que creo que lo voy a poner. Voy a poner uno aquí, creo. Por aquí. Uno que es este. Vale. 4.600 de capacidad. Seguimos con problemas de colegio. Voy a poner otro aquí. Que no hay ninguno. Uno que rompa dos casas. Este. 4.900. Lo mismo. No quiero destrozar mucho. El espacio. Aquí destrozamos cuatro casas pequeñas. Vale. 4.900. Vale. 5.200. Lo dejamos así de momento. Instituto. Tenemos actos 12.000. De capacidad para 7.000. O sea. Tenemos un déficit de educación brutal. Ahora mismo. Vale. Otro instituto ahí. Aquí tenemos otro instituto más. Vale. Voy a poner otro aquí. No. Ahí. Estoy chocando. Aquí pierdo tres edificios. Aquí pierdo tres también. Quiero perder dos. A ser posible. Claro. A ser posible. Quiero perder solo dos edificios. Voy a poner otro aquí. No. Aquí ya hay uno. Me he adelantado antes ya. Voy a poner otro aquí. Voy a poner otro instituto en la zona nueva. Eso es. Aquí. Perfecto. Capacidad para 10.000. Y le seguimos con déficit. Vale. Y aquí en el centro voy a poner otro. Aquí. Vale. Capacidad para 12.000. Seguimos con algo de déficit, pero no. Es torelable. Y aquí voy a poner otro colegio más. Pequeño. Aquí cerca del agua. Genial. Universidad. Estamos a lo justo. Pero de momento no vamos a aguantar con eso. Y el instituto. No estoy seguro si aguantarlo así. Ponerle otro más. Tengo serias dudas. Es que estoy al mínimo. Yo creo que en cuanto crezca un poco más. Me va a hacer falta otro igualmente. Creo que voy a poner uno aquí. Aquí. Una zona que no moleste demasiado. Este cruce de aquí. Este no me compensa. Aquí lo voy a poner. Vale. Listo. Con esto hemos terminado esa parte. Vamos a examinar el tema de la medicina. La salud está perfecta. El riesgo de incendio es bastante alto. Vamos a poner una estación de bomberos grande. Aquí. Eso es. Fijaos cómo cambia. Brutal. Y hay que poner otra grande. Esta vez la voy a poner cerca de esta zona. Aquí. Creo que la voy a poner aquí. Eso es. Perfecto. Controlando el temario. Y aquí vamos a poner otro pequeño. Para controlar esta parte de aquí. Que estaba aislada. Bien. Bueno. La única zona que tiene riesgo de incendio tremendo es esta de aquí. A la cual le vamos a poner una central grande aquí. Creo que pone aquí en medio. Bien. Con esto controlamos todo, ¿no? Genial. Y vamos a ver el tema de la policía. Aquí está bien. Aquí vemos un poco el centro que puede haber un poco de problema. Vamos a ponerle aquí una comisaría. A ver si puedo ponerlo en un sitio que no estorbe demasiado. Aquí. Eso es. Me falta agua y luz ahí. Uff. Agua, 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 agua. El agua que no llega. Listo. Lo justo. ¿Ya tienes agua? Sí, ya tiene agua. Y por aquí no me hace falta nada de policía. Por aquí tampoco. Y por aquí hay algunas zonas un poco conflictivas. Un pelín conflictivas. Vamos a aprovechar. Vamos a poner una comisaría pequeña ahí. Y solucionamos un poco el tema. Bien. Tema de basuras. Capacidad de incineración. Ya estamos un poco justos. Uso de vertederos. También estamos un poco justos. Así que vamos a poner otra incineradora aquí. Y otra más aquí. Ya que esto es pura polución todo. Que estén ahí. Hemos aumentado la capacidad de incineración. Y así que no hay problema. La educación la hemos revisado antes. Y ya estamos a lo justo. Y examinamos un poco el tema de los transportes públicos. El tren, el metro. No sé si pone una estación de metro aquí. Esta zona industrial. Yo creo que sí que voy a poner una. Y la voy a conectar allí. Porque el metro está siendo mi mejor transporte ahora mismo. Y creo que así puedo optimizar un poco el temario del trabajo. Y voy a crear aquí una nueva línea. Que la vamos a conectar aquí. La vamos a conectar aquí. Como siempre digo. No me interesa pasar por todas las paradas. Lo que me interesa es que puedan hacer transportes. Estos dos. ¿Vale? Porque si no. Serían paradas enormes todas. Y el tiempo que tardarían en llegar a su destino sería demasiado elevado. Ya esta tiene un transbordo. Hay una línea que pasa por ahí. Bien. El transporte de autobuses no es muy bueno. Estamos moviendo 3.000 personas a la semana por metro. Pero en cambio 600 solo por autobús. También es cierto que no me he parado a hacer muchas líneas de autobús. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Tenemos aquí una línea. Pero realmente si veis. Hay muy pocas líneas de autobuses. Y eso también normal. Que por eso que... Que esté funcionando peor. Voy a poner aquí una línea pequeña. Eso es. Para movernos por esta zona. Que pase por aquí por el centro. Eso es. Y ahora que pase por aquí. Pase por aquí. Pase por aquí. Simplemente es... Intentar interconectar líneas. Para intentar optimizar un poco el tema. Y ya está. La verdad es que el tráfico mejora muchísimo. Si pones un... Si pones un sistema público de transporte bueno. Y bien pensado y tal. Pero a mi es que me da una pereza brutal. Ponerme... A poner paradas y pensar las paradas. Me parece un sistema muy tedioso. Pero también es cierto que bueno. Que es parte del juego ¿no? El tema de... De poner paradas de autobús y eso. Bien. Hemos hecho una línea. Hemos conectado esta parte de aquí. Con esa parte de allí. Esta parte de aquí tenía una línea. Si. Había una línea aquí. Vamos a crear otra. La demanda comercial está subiendo también muchísimo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bien. 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 Veamos aquí. Vamos a poner por aquí. Por aquí no había autobús ninguno. Por aquí tampoco había autobús. Por aquí tampoco. Eso es. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Hemos optimizado un poco el tema del autobús. Y más. Me pide más comercio. Seguimos aprovechando esta zona que hay por aquí. Ponemos comercio grande aquí. Y voy a poner comercio pequeño aquí. Y aprovecharé a comprar esta parcela de aquí ya. porque la vamos a necesitar en breve. Y esta de aquí. Bien. Así podemos construir ya por aquí el temario. bien. 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 Veamos. Vamos a construir aquí una carretera para poder ampliar comercio en breve antes de que construyan más. La cual, pues bueno. Vamos a tener acceso directo a la autopista. Viene bien. Bien. Y ahí otra más. Y ahí. Vale. Ponemos el agua. El sistema de agua. Ahí. Aquí. Aquí. Y de aquí vamos a tirar un poco el agua hacia acá. Genial. Comercio lo tenemos bajo. La necesidad en este momento. No necesitamos gran cosa. Pero voy a poner esta línea entera para que se construya bien. Y esto de aquí también. Bien. Y este pequeño de aquí también. Vale. Seguimos pidiendo. Me están pidiendo otra vez más capacidad de industria. Vale. Vamos a ampliar de nuevo la zona nueva donde estamos poniendo edificios de oficina. Vale. Ahí. Sé que me cargo de unos comercios con estas maniobras. Pero se vuelven a crear instantáneamente. Así que no es un problema tampoco digamos muy alarmante. Vale. Lo ideal sería que lo creara ya del tiro en todo. Pero bueno. Este se está creando ahora. Lo siento por ti. Bien. Vamos a poner más oficinas aquí. 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 Y todo esto. Y vamos a poner agua. Que ya he visto que se estaban quejando que no había agua por aquí. Y aquí tengo que poner otra pequeña. Bien. ¿Toda esta zona tiene agua? Sí. Toda esa zona tiene agua. Perfecto. Pues bien. Ahora mismo la ciudad está estabilizada. Fijaos. Hemos crecido en 10.000 de población de golpe. ¿Vale? Estamos en 72.000. Y me está pidiendo un poco de zona urbanizable. La cual sabéis que la estamos haciendo aquí toda. ¿Vale? Para llenar esta isla. Vamos a preparar los siguientes tramos. Tenemos aquí tramo grande. Pues ahora toca tramo pequeño. Tramo pequeño. Hasta aquí. Vamos a poner. Y ahora un tramo pequeño que llene esto. Vale. Otro tramo pequeño. Un poquito menos. Ahí. Perfecto. Y otro tramo pequeño más. Que sea así. Un poquito menos. Un poquito menos. No. Este es el punto. Ay. Se me van a juntar con esta intersección. De una forma un poco extraña. Pero bueno. Estamos poniendo en este lado el residencial pequeño. Continuamos con el residencial pequeño. Pues. ¿Vale? Y aquí ponemos un poco de grande. Esta zona de aquí va a ser residencial grande. Así que. La vamos a poner ya. Seguramente luego algunas de estas casas van a caer. Porque esta zona aquí hay que aprovecharla. Pero bueno. Bien. Pues ahora mismo no tenemos ningún tipo de necesidad. ¿Vale? Voy a poner aquí. Aquí un jardín. Aquí voy a poner otro. En este caso voy a poner este. Ostras. Que grande es. Vamos a coger otro más pequeño. Este mejor. Aquí. Para controlar el valor del terreno. Que todo vaya bien. Eso es. Y vamos a colocar un edificio especial. Mientras no hay demanda de nada. Y está el tema controlado. Vamos a examinarlo. A ver. Que tenemos. De esto no tenemos nada. De esto no tenemos algo. A ver. Esto no levanto nada. Mire. Parques. A ver. Estatua de la riqueza. Esto vamos a ponerle aquí. Esta zona nueva. Esta esquina de aquí. Yo creo que va a quedar chula. A ver la estatua como es. Está curiosa, ¿no? No está mal. A ver. Otro más que tengamos. Estatua de la industria. Hasta aquí no pega mucho. Plaza. Lazareto. Reguloso de estar enfermo. Estatua del consumo. Estatua de los difuntos. Nada. El consumo la podemos poner aquí. Esta la podemos poner por aquí. Ahí. Eso es. Aquí la zona. La zona residencial. Bueno. La zona comercial esta. Está un poco pobre. Le falta servicios y tal. Vamos a ver el tema del distrito este. A ver si puedo poner algo que aumente el valor y sea plan como un hobby. Esto. Y un jardín japonés. Vamos a poner el jardín japonés y lo vamos a poner aquí. Eso es. Perfecto. Bien. Veamos. Ah, está súper chula. Me gusta a mí la perspectiva esta. Me parece bastante bonita el tema de ver los edificios así y tal. La verdad es que se ve muy bien. Veamos. Edificio. A ver si hay alguno para construir. Fuente de la vida. Este. Este no lo hemos puesto todavía. Una fuente excepcional. Una de la vida. Es necesaria para construir el central flusión. Vale. Vamos a ponerla en esta zona de aquí que en verdad hay pocas cosas así chulas y parques y eso. El problema es que esto genera bastante ruido, ¿vale? En la zona cercana. Pero bueno. Es un problema que de hecho luego causa muchas enfermedades. El tema del ruido. Es un tema a controlar siempre en este juego. Creo que lo vamos a poner... Aquí me cargo cuatro casas, aquí. Bueno, están todos contentos. Vamos a ver en primera persona cómo es. Ah, se ve chulo. Está chulo, ¿no? El parque. Además encaja bastante con el sistema de construcción que hay cercanos. Son casas bajitas, todos. Mira el parque idólico ese. Ah, se ve chulo, la verdad. A mí me gusta bastante cómo queda ese tema. Bueno, nuestra demanda de comercio ha vuelto a subir. Vamos a la zona de comercio que estamos poniendo. Ay, aquí hemos causado un problema del tráfico. Ahora lo vamos a intentar solucionar. Vamos a ver, esta es la zona pequeña. Vamos a poner zona grande ahora. Toda esta zona de aquí grande. Y esta de aquí también. Vale, la entrada esta está siendo bastante utilizada por el comercio para acceder a esta zona de aquí. Pero está causando problemas de tráfico en la autopista. No ralentiza la autopista porque solamente bloquea el carril derecho. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad que ralentiza un poco la entrada. Y la verdad es que no sé muy bien el por qué. Pero bueno, vamos a intentar solucionar esto. Y creo que lo vamos a dejar aquí el episodio de hoy. La ciudad ha crecido un montón. La hemos ampliado muchísimo. Hemos puesto las zonas nuevas y hemos arreglado el tema del colegio y demás. ¿Este aquí qué le pasa, por cierto? Ah, que no queda espacio en el cementerio. Pues venga, a vaciarte. Pues... Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Como aquí también quieren acceder ellos, y el problema es que quieren acceder al mismo sitio. Vale, aquí tienen la salida. Pero algunos quieren acceder por aquí. Lo que voy a hacer es... Voy a poner una vía ancha por esta zona de aquí. Vale, y le voy a dar acceso aquí. Eso es. Y así controlamos un poco el temario de... De cómo entran y demás. Tienen una salida nueva y tienen una entrada nueva. Veamos. A ver cómo reaccionan. De momento la están usando el tráfico que yo no esperaba. Que era el tráfico de esta zona de aquí. Y algunos aquí dan la vuelta. Hay dos carriles esto, ¿no? Sí. No, pues parece que no tiene mucho interés esa vía. No, de momento no. No, no tiene ningún interés, según se ve. No interesa mucho ni para incorporarse ni por... Bueno, algunos sí están cogiendo la para entrar, pero muy poco de momento. Habrá que esperar un poco a ver si se alivia un poco el tráfico de aquí. Pero bueno, tampoco es que sea una caravana así exagerada, ¿vale? No es un problema... Ni va a ser un problema. Pues voy a solucionar el tema de la industria, que ahora mismo me ha pedido mucha más industria. Y lo vamos a dejar aquí ya. Aquí vamos a poner todo esto de industria. Eso es. Todo esto de oficinas. Genial. Y antes de que se construya, voy a intentar poner a ver si me da tiempo... La estatua de la industria. Vamos a ponerla aquí. El espacio ya está ocupado. Aquí. Aquí es que no me gusta cómo queda. Aquí sí. Ahí. Queda chula. Como esto luego va a quedar todo cerrado por industria, la verdad es que no es problema. Bien. 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 Veamos por aquí. Esto se está vaciando. Vale. Nuestro aeropuerto sigue funcionando sin problemas. El tráfico es fluido. Por aquí también el tráfico es fluido. Fijaos la cantidad de tráfico que tenemos. Aquí hay un atasco de narices. Pero es una intersección principal y ahí poca cosa podemos hacer. Porque es lo que comunica estas dos zonas. La verdad es que con el crecimiento de la ciudad se ha atascado un poco el tráfico en algunos puntos y es un tema a revisar. Lo revisaremos más adelante e intentaremos solucionarlo. Bueno, y la estación de tren esta es brutal, la carga que tiene. Creo que pasa por aquí también la vía. Seguramente ponga otra estación en esta zona de aquí, ahora que es nuestra. Para intentar dividir un poco la carga del tren, ¿vale? Porque se está centrando toda la carga y descarga aquí. Y la verdad es que le está sentando un poco mal a esta vía de aquí. En fin, algunos problemillas. Es normal, con la expansión es normal que genera algunos problemillas. Pero bueno, supongo que los iremos solucionando en próximos episodios. Ya ponen aquí más zonas residenciales que necesitamos. Que ya se llene esta parte, que la verdad está vacía. El que tenga la casa ahí triunfa, ¿eh? No veas. Vaya vistas tiene el tío. Y esta zona de aquí. Vale. Aquí me he equivocado. Esta era de la grande. Bien. Pues... Espera, espera, espera. Aquí hay un problema. Vamos a solucionarlo. Depuradora. Problema de depuradora. Vale. Vamos a poner aquí otra depuradora más. Y vamos a ponerla por una tubería. Aquí, aquí y aquí. Genial. A ver si se activa. Bien. Vamos a lo justo. ¿Se ha solucionado? Se ha solucionado el tema depuradora. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Ha sido un capítulo en el cual hemos expandido un montón la ciudad. La voy a parar. La hemos expandido un montón. Ha crecido... Hemos creado esta zona de oficinas inmenso, como veis. ¿Vale? Hemos creado... Bueno, hemos puesto un montón de estatuas. Hemos optimizado un poco el tema del colegio que estaba fatal. De la educación. Definitiva. Ir puliendo un poco los detalles de la ciudad para que vaya creciendo con un poco de homogeneidad. Se controle un poco el tema. Lo de siempre. Si os ha gustado, suscribíos al canal. Espero que os guste la serie. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.